El que sepa como se llama ese tema, quien es ese tema, le regalo esto, facilito Vamos a ver quien sabe, vengan amor, todo ahí, vengan, despido aquí, oiga Un aplauso para mi amigo, para mi amigo, el brazo se ganó, gracias por ponerme en tema A los siglos, 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 a bienvenido, una gente Aquí lo fijamos, nada más, nos vemos, con los postos, ustedes, en fin apenas llegamos al primer cantante de Carabóque Recuerden que el que canta hoy, canta en radio, así es que, si ustedes quieren cantar, nada más se acerca aquí a los amigos postos para que empezemos a poner los canales así que vamos a buscar la voz que nos va a acompañar el sábado desde la cabina de la 107.1